La Oficina de Turismo Virtual de Campo de Criptana Bienvenido a la Oficina de Turismo Virtual de Campo de Criptana que introduce un nuevo sistema llamado Realidad Aumentada. Una aplicación que ha sido desarrollada por los alumnos del Instituto Isabel Perillán y Quirós en colaboración con el Ayuntamiento de Campo de Criptana. Con tu teléfono móvil ya puedes configurar tu propio viaje a Tierra de Gigantes. Podrás localizar fácilmente los principales monumentos histórico-artísticos, conocer y seguir la ruta a pie o en vehículo y escuchar gratis la audioguía de cada recurso turístico hasta en cinco idiomas, español, inglés, francés, italiano y alemán. ¿Cómo funciona este sistema? Para empezar, debes descargarte en tu teléfono móvil la aplicación Layar, disponible en Google Play, Apple Store o BlackBerry World. Es totalmente gratuita y te llevará unos segundos. Ya tienes a tu alcance el universo de la realidad aumentada y tendrás geoposicionados los 23 principales recursos patrimoniales de Campo de Criptana. Puedes acceder a este novedoso sistema de dos formas muy sencillas. Escaneando con tu teléfono móvil el código QR que encontrarás en los tótems ubicados junto a los principales puntos de interés y edificios patrimoniales. Al instante tendrás en tu teléfono los resultados de la búsqueda y moviéndote con tu teléfono vas a ir descubriendo la ubicación exacta de cada recurso. Elige dónde quieres ir. Hay otra manera. Escaneando el póster que encontrarás en la oficina de turismo con imágenes de los 23 recursos patrimoniales. Con una sola pulsación podrás acceder a la ubicación o audioguía de cada uno de ellos. Acércate a la experiencia interactiva de realidad aumentada. Decide en cada momento dónde ir, qué visitar. Sigue en tu móvil el itinerario. Descubre la historia e interpreta los datos de interés de cada monumento. Disfruta Campo de Criptana, tierra de gigantes.